...y lo más dinámico posible para que nos vayáis y para que todos pasemos un buen rato y podamos hablar de la parte en la que por fin vamos a hablar de los nuevos proyectos y de las cosas nuevas, no de lo antiguo, no de lo que se muere, sino de lo que nace. Este congreso me recuerda un poco otros momentos de la historia de la humanidad en los que ha habido grandes cambios. Por ejemplo, cuando se inventó el coche. Cuando se inventó el coche, hubo gente que dijo que aquello no iba a ir a ningún lado, que nada había como un carro tirado por caballos, y que los caballos no tenían que ir a comprar gasolina en un sentido extraño, sino que se les daba un poco de pastar y con eso ya podían seguir tirando millas. Sin embargo, los caballos desaparecieron, llegaron los coches y los coches cambiaron el mundo, cambiaron las ciudades, cambiaron las casas, cambiaron las personas, se hicieron un poco más gordas porque todo el día sentados en el coche. En el caso de los coches, hubo gente que perdió el trabajo. La gente que hacía las botas de montar de caiboy, esos encontraron luego su hueco en el mundo de la moda. La gente que hacía las sillas de montar, los arreos. Y hubo gente que encontró una nueva fuente de ingresos. Los talleres mecánicos, los jeques árabes, la gente que fabrica esos arbolitos de filtro que huelen a pino. Con el cambio que hoy estamos viendo en la forma en la que la gente lee, está ocurriendo lo mismo. Hay gente cuya forma de vida va a desaparecer y al mismo tiempo aparece otra gente que en este ecosistema, que es como el serengeti, porque hay depredadores, hay presas y hay simbiontes, en este ecosistema encuentran una nueva forma de vida. Hoy tenemos con nosotros a cinco personas que en este nuevo ecosistema de los libros electrónicos han encontrado formas de ganarse la vida y nos van a contar todos ellos muy brevemente qué es lo que han hecho y cómo. Tenemos a Cristina Puch y a Sven Ever, directores de Bolino. Tenemos a Silvia Mas, que es coordinadora de Spanish Digital Link. A Rosa Sala, que es la CEO de Seatbook. A Gabriel Peña, que está escondido y ahora sale, que es el fundador de PocoMovies. Y por último tenemos a Pepe Verdes, que es el CEO de Manus Critics. ¿Qué es todo esto? Yo no lo sé muy bien, nos lo van a contar ellos mucho mejor que yo y en solo siete minutos cada hora. Así que, Cristina y Sven, cuando estéis listos, el escenario es nuestro. Muy bien, buenas noches, casi ya. Nombres de Número, soy el cofundador de Bolino. Es un gran placer estar aquí con vosotros hablando de Bolino. Bolino va de libros y va de niños. Lo que estamos haciendo es crear una plataforma líder a nivel mundial sobre libros infantiles y literatura y fomento de lectura infantil. La pregunta es, ¿por qué estamos haciendo esto? Y hay cuatro razones. Primero, porque nos pasionan los libros y queremos a nuestros hijos. Segundo, hablamos de aprendizaje, hablamos de familias y hablamos de tecnología. Primero, y eso es el origen del proyecto realmente, lo que más amamos casi son los libros, las historias y todos los mundos que podemos descubrir a través de la lectura. Segundo, hay una realidad muy clara, que la lectura influye directamente en el proceso de aprendizaje de los niños. Hay estudios muy claros. Estos son datos de PISA. Hay una correlación brutal entre el hábito lector, la comprensión lectora y los resultados escolares. Y eso es innegable. Esta mañana hemos escuchado que en Cataluña, Carmo Fanoy, nos dio un dato que uno en diez, cuatro en diez, personas no leen. ¿Por qué? Pues, si vemos estos datos, vemos que es un planche. Y en todo esto, en fomento de lectura de los niños, creo que los padres son la clave. Aprendemos a leer en el colegio, eso es verdad, técnicamente lo podemos aprender en el colegio, pero el amor por la lectura, el amor por las historias, los libros, realmente se fomenta en casa. Que los niños vean sus niños leer, que los niños tengan libros a su alcance y que los padres lean con sus hijos. Y luego, por otro lado, y por eso estamos aquí hoy y mañana, pasan muchas cosas en este sector. La tecnología está transformando toda la cadena de valor que conocemos. Y esto hace que los cerebrales tienen grandes retos. Cómo en un nuevo escenario llegan a sus clientes y en nuestro sector, que es Intranquil y Rubén, en este caso, cómo llegan a los padres. Por eso estamos creando Bulino. Bulino es el nexo de estos dos mundos, de los cerebrales y de los padres. Y sobre esto estamos desarrollando una serie de modelos de negocio y de servicios, tanto para padres como para padres. Para padres, obviamente, a través de la plataforma, recomendamos libros, ayudamos a descubrir en Internet, lo que tradicionalmente hace el buen libro. Nosotros vamos a hacer esto, estamos haciendo esto, usando tecnología, usando opinión de muchos usuarios, para facilitar la búsqueda de los mejores contenidos a los padres. Y luego creamos modelos que van más allá, que aporten un valor adicional, y luego os vamos a presentar uno de estos modelos. Y para el sector editorial, les ayudamos en Internet, conectar con su público final. Lo que normalmente ocurre también en las librerías, que es el punto de venta donde el sector tradicionalmente ha hecho el marketing, nosotros queremos hacer esta figura en online. Y con eso paso la palabra a Cristina, que nos explica un poco más en detalle lo que estamos haciendo para padres y editoriales. Siguiendo para editoriales, nosotros empezamos recomendando libros hace tres años. Empezamos, recomendábamos libros, nos mandaban novedades, y nosotros, bueno, recomendábamos nuestra opinión. Y en todas estas conversaciones con editoriales, yo intentando venderle un banner a una, me dijo, hey Cris, van a verlo. Y pensamos, ¿por qué no? Vamos más allá. Y eso fue lo que creamos. En principio, lo que nosotros buscamos hacer con las editoriales es que sean nuestras parmes. ¿Qué entendemos por parmes? Entendemos que hay una persona, el equipo de Bolino, que se conoce el catálogo de la editorial, que se anticipa, que se inventa cosas chulas, y que intenta ir un poquito más allá con los propios equipos de marketing de las editoriales que van y que se les guarda. Adicionalmente, si se les asegura alguna cosa para un lanzamiento, para alguna consolidación de una colección, ahí estamos nosotros. Nos inventamos temas de gaming, como, por ejemplo, no sé, un tema de hacerte un perfil y con el resultado de ese personaje en uno de los libros, o nos inventamos unas viñetas, tipo aquellos libros que teníamos de pequeños de Sigue tu propia lectura, etc. Todo relacionado con el libro o la colección que estamos intentando promocionar. Todo esto crea valor, pero otras cosas que crean valor, que crean valor también para el usuario final, es lo que hacemos con los padres, con lo que hacemos con los libros, para los niños. Nosotros hemos inventado, a través de esta caja, que se llama My Literature Book Box, convertir la lectura de un libro en una experiencia. Y lo que hacemos es, cogemos un libro de una editorial y lo enriquecemos. No nos inventamos nada, que la editorial no haya pensado antes, pero sí que probablemente sean mensajes que no le llenan a los padres. Los padres no saben si una editorial ha montado un libro porque quiere trabajar las ausencias o quiere trabajar los miedos. A lo mejor por el título lo pueden averiguar, pero algunas veces no. Y esto es lo que intentamos hacer con My Literature Book Box. Lo enriquecemos, hacemos una guía de lectura y nos inventamos una serie de actividades relacionadas con todo eso que lo que hacen es llevar al niño un poquito más allá del libro, a buscarlo, intentar que esa experiencia realmente le llene, le haga volver al libro más adelante y le haga al padre sentirse también orgulloso de participar un poquito desde su desconocimiento pedagógico, pero también, por qué no como padre, en la educación de su hijo. Y estos son los dos extremos de la cadena de valor en los que nosotros trabajamos. Y básicamente es lo que os quería presentar y ahora os voy a presentar a él aquí. Vale, primero, muy rápido, ¿cuáles son los próximos pasos que vamos a hacer? Actualmente, el bullying no existe en español, en España. En los próximos cuatro semanas vamos al inglés, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania para realmente llevar este proyecto tan emocionante y tan innovador a mercados más grandes. y por otro lado vamos a desarrollar otros modelos similares a MyDill Bookbox para niños más mayores y también modelos digitales. Siempre partiendo del libro, siempre ofreciendo un valor muy diferencial para los padres y un canal adicional para el sector editorial. Y este es el equipo, actualmente somos 14 personas ya, es un proyecto que nació hace casi tres años y ahora estamos realmente consolidando. Pues eso es bonito y acaban los seis minutos a la misma. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestro valiente testimonio y vuestra eficacia. Vamos a dar paso a Silvia Mas, que es cofundadora de Spanish Link, que es un nombre estupendo para una empresa española que hace cosas con gente en el extranjero. Cuéntanos. A pesar de este nombre tan internacional, de Spanish Digital Trip, somos una empresa creada en Barcelona hace un año y medio. El nombre internacional viene porque en un principio el enfoque de nuestros servicios iba dirigido a editores internacionales. ¿De dónde surge la idea? Arantxa Mellado y yo nos conocemos de Vietapa como directora del LIBER en Barcelona y Arantxa en esos momentos era la directora de Ediciona. Más tarde trabajamos juntas para la organización del LIBER digital y también de las jornadas profesionales del LIBER hasta el año 2011. Durante ese tiempo tuvimos la oportunidad de visitar muchas ferias y entrevistarnos con muchos editores internacionales y vimos pues una clara, un importante interés que tenían en los mercados en español. Y de ahí surgió la idea de ofrecerles el convertirse en sus propios exportadores digitales. En ellos mismos tener la oportunidad que ofrece el LIBER digital de poder producir sus libros directamente en español en digital y venderlos en los mercados en español. Y nosotras nos ofrecíamos a acompañar a nuestros clientes en todo el proceso hasta llegar a estos mercados. Desde la traducción de los contenidos al español a la digitalización de los libros a los diferentes formatos la gestión del ISBN gestión de metadatos incluso si lo veían conveniente también la introducción en los diferentes canales de comercio en función y también les ayudábamos en el marketing del libro. Bueno, llevamos un año y medio de evolución la evolución ha sido positiva ya tenemos una cartera de clientes internacionales también estamos trabajando para autores españoles no solamente como autores independientes sino que en algunos casos también hacemos de agentes incluso a dos autoras que recientemente hemos vendido sus derechos a Ardequim de librojuegos precisamente de los que hablábamos esta mañana. En cuanto a inversión de momento la inversión es la que hemos invertido los socios fundadores tenemos la suerte de poder capitalizar nuestro sueldo como somos unas cartas de servicios no necesitamos invertir tampoco en software ni en grandes infraestructuras tenemos suficiente con tener una pequeña oficina nuestro ordenador un teléfono y muchas ganas y bueno pues así llevamos trabajando un año y medio. Trabajar produciendo y distribuyendo los libros de nuestros clientes internacionales nos ha llevado a ver que los problemas y las inquietudes de los editores son las mismas en todas las partes y hay un problema que es recurrente que también Claudio comentaba esta mañana que es el de la gestión de los metadatos a partir de muchas conversaciones que hemos tenido con libreros y distribuidores pues digamos que hay poco rigor en lo que es la inclusión de los metadatos en los títulos y cada vez es más importante cada vez hay una relación más directa entre lo que es unos buenos metadatos y un éxito en las ventas si me permitís os voy a enseñar cuatro ideas que surgen de un informe editado por Gilsen en el que se refleja esta relación tan directa veréis lo mismo en la primera transparencia por ejemplo que los títulos con los metadatos básicos completos ven sus ventas incrementadas en un 98% con respecto a los que los tienen incompletos una cosa tan básica como la inclusión de la imagen de cubierta en los metadatos la inclusión de la imagen de cubierta tiene una fuerte de retrocursión y representa un incremento si la tienes o no de un 268% en cuanto a los datos a los metadatos enriquecidos que como sabéis son los metadatos más descriptivos y en el caso de Gilsen tomó en cuenta cuatro parámetros que es el resumen largo el resumen corto la biografía del autor y reseñas pues tener incluidos los cuatro metadatos los cuatro parámetros en los metadatos puede hacer que nuestras ventas se incrementen en un 55% y si lo comparamos con los canales de venta offline y la venta online es muy significativa la diferencia en el caso de incluir todos los metadatos en los canales de venta offline puede suponer un aumento un incremento de ventas del libro en un 35% mientras que los canales offline puede llegar incluso a representar un aumento en las ventas de un 778% con esto esto nos ha hecho también ver que podemos ofrecer este servicio a los editores que como comentaba Cláudio López la Madrid cada vez tienen más tareas a realizar y en algunos casos pues a lo mejor no tienen el suficiente conocimiento no tienen los recursos o el tiempo para trabajar unos buenos metadatos nosotros queremos ofrecer este servicio a los editores de hecho tenemos un stand aquí fuera no me quiero entretener en definir todos los servicios pero si queréis venir a vernos al stand o luego encontrarnos a Lancia y a mí durante el congreso pues estaremos encantadas de ampliaros la información al respecto muy bien damos paso a Rosa Sala si es CEO de Sea Book que no es un juego de palabras es lo que es no sé si me puedo quedar más de un minuto extra que sobra ¿no? no bueno hola a todos alguna de vosotros se ha preguntado alguna vez por qué los restaurantes con la cuenta dejan siempre una tarjeta de visita pensadlo por un momento porque no es tan lógico como pueda parecer es una tarjeta de visita pero una persona tiene mucho sentido pero si tú quieres volver a un restaurante en el que has estado alguna vez no creo que tardes más de 10 segundos en encontrarlo en Google ya sea por el nombre por la calle por el tipo de comida o por si abre o no abre los domingos por lo tanto parece en principio como una duplicación bastante innecesaria y costosa por un restaurante de unas 20 mesas podemos calcular que tenga un gasto de unas 600 tarjetas de visita al mes en principio perfectamente prescindible yo creo que si los restaurantes lo siguen haciendo no es por convención ni por tradición sino porque saben que lo que pasa es esto uno se encuentra la tarjeta de visita en los lugares más insospechados nos habrá pasado a todos en el bolso en la mesa donde sea lavando la ropa muy frecuente y cuando uno descubre esa tarjeta se acuerda de pronto que existe ese restaurante que ha estado allí con tal o cual persona y a lo mejor que le apetece regresar esta reflexión pues se me vino a la cabeza un día cuando estaba intentando promocionar mis primeros hijos yo soy autora autora de lo que se llama Títulos de Micho me escribo ensayos sobre cultura alemana y a la que empecé a tener mis primeros ebooks me di cuenta de que desaparecían en la inmensidad de esa famosa larga cola que se vuelve más larga y más larga todos los años de manera exponencial porque sabemos que en internet nadie borra nunca nada y pensé no sería fantástico poder hacer con los restaurantes poder vincular mis ebooks a una tarjeta que yo pudiera llevar a mis presentaciones regalar o firmar o vender sería fantástico luego un arranque de insomnio pensé que eso podría ser bueno también para otro tipo de contenidos no solo para ebooks bien pues de ahí en julio de 2013 como veis somos muy jóvenes salió Digital Tangible con el objetivo como sonó me indica de hacer tangible lo digital los perpetradores de esta startup de esta SL son los tres que veis aquí mis socios Jordi Pérez los tres somos cofundadores Jordi está por aquí es nuestra fuerza ejecutiva y nuestro contacto con librerías Simo Neffin que es el artífice de toda la tecnología que hay detrás que en un principio nos parecía facilísima y entre tanto se ha convertido ha tenido una complejidad realmente tremenda y que a veces nos asusta y cosas salgan la que les hago hacemos tangibles diversos contenidos digitales pero nuestro book insignia nuestra tangibilización favorita es esta el ebook tangible el ebook que se puede tocar aquí veis unos cuantos cuál es la ventaja de lo tangible para un ebook porque en principio puede parecer anacrónico un paso atrás sin embargo yo creo que no lo es yo creo que con una tarjeta de descarga de ebooks tenemos absolutamente todas las ventajas del formato digital que no hace falta que os explique porque os conocemos muy bien pero además las ventajas de lo tangible por ejemplo poderlo vender e introducir comercialmente en librerías poderlo firmar o dedicar a presentaciones poderlo coleccionar o sea el hombre es un homínido que tiene la recolección muy profundamente en sus genes le gusta poseer y le gusta coleccionar es una de las cosas que nuestros usuarios piloto más han valorado el concepto y sobre todo muy importante regalar hasta ahora regalar un ebook resultaba desde luego muy poco sexy o sea se puede enviar un link por correo electrónico pero difícilmente se puede poner un enlace con ebook si podemos el funcionamiento es muy sencillo ha aparecido hoy de una forma un tanto intempestiva y no prevista uno de nuestros ebooks por aquí por lo tanto todos podéis probar como funciona se trata de escanear un código se recibe un enlace en el buzón de email hay que clicarlo y al clicarlo vamos a parar una pantalla como esta donde podemos descargar el ebook en el formato que hayamos escogido que puede ser ebook, movio, pdf según desea el usuario y en algunos casos también materiales extra como los DVDs o sea audios del autor o capítulos descartados etc aplicamos DRM blando social en realidad en principio nuestra idea era aplicar personalizar el ebook reproduciendo la misma el mismo xlib o dibujito que vemos dentro de la tarjeta en el interior encrustado digitalmente de nuestro ebook con la leyenda este ebook pertenece a el email que el usuario haya dado recordando los xlibres de nuestros abuelos pero por presión de algunas editoriales hemos añadido también un segundo nivel optativo que supone añadir también la idea a final de sección en el página proporcionamos informes estadísticos que pueden ser muy valiosos para las editoriales donde se ha descargado desde que dominio que formato que sistema operativo etc y tenemos también ofrecemos la posibilidad de la comunicación directa con los lectores a través de nosotros por la ley de protección de datos pero nosotros controlando un poco este tipo de comunicación pero si permitimos que un autor informe a todas las personas que se han descargado su primera novela por ejemplo que acaba de sacar a Marcadora Segunda por ejemplo lo mismo con las editoriales tenemos ahora mismo una red de distribución propia esto ha sido yo creo uno de los grandes logros de este primer año de nuestra vida contamos con 95 librerías de momento en toda España casi cada semana últimamente se nos añade alguna más entre ellas librerías en neumáticas como Lecture Valladolid Luces de Málaga etc habéis visto los márgenes intentamos ver la distribución como un servicio y no como un modelo de negocio por lo tanto ofrecemos márgenes yo creo francamente competitivos y apetitosos sobre todo para los libreros en quienes vemos a nuestro cómplice natural nuestras perspectivas de futuro nos encantaría que se vendieran muchos Sibux estas navidades porque estamos preparando el lanzamiento que tendrá lugar la semana que viene hay una librería ya en Barrastro que ya tiene nuestro Sibux la librería Castillón por si alguien se quiere pasar pero este es nuestro plan principal en estos momentos también nuestro Sibux tiene un hermano pequeño que es lo llamamos Sibux Difusión que no tiene distribución en librerías y que está concebido para los autores indies este modelo lo estamos ahora en un proyecto piloto llevando a 10 bibliotecas catalanas con la idea de poder ofrecer a los autores indy la distribución en bibliotecas del mismo modo que ofrecemos a las editoriales la distribución en librerías también hacemos tangible algunas cosas digitales más como música o catálogos de empresas pero hoy no hemos venido a hablar de esto hoy hemos venido a hablar de ebooks y creo que he conseguido que me sobre 22 segundos en el momento muchas gracias muchas gracias y ahora Gabriel Peña Ballester va a contar que es Book Movies aunque por el título yo ya les vienzo a sospechar buenas tardes soy Gabriel soy escritor y por tanto lo que os voy a explicar también es algo que he vivido en mi propia piel en el año 2010 saqué mi segundo libro un libro premiado y como la edición ya estaba pagada tuve la sorpresa que mi editorial pasó de mí olímpicamente y tuve que promocionarme yo el libro haciendo pues como hacen muchos autores buscando familiares amigos y viendo por los pueblos y a partir de aquí decidí que bueno esto tenía que cambiar y tuve la idea que luego se han ido sumando otros compañeros en el proyecto y que sin ellos obviamente no sería lo que es ahora Book Movies pues hemos creado lo que ahora os vamos a presentar cuando explico el proyecto a personas perfiles que no son del propio sector y que lo desconocen les explico que el sector editorial es un sector muy potente y les enseño estos datos que estáis viendo sobre todo cuando me dirijo a los inversores con los que habitualmente estamos tratando últimamente para intentar cerrar una ronda y además como en tantos otros sectores ellos entienden muy bien que los presupuestos de marketing offline se están pasando en masa al marketing online y esto nos permite afirmar que Book Movies estamos en línea alineados con el momento actual del libro porque Book Movies somos una multiplataforma que nos dedicamos a promocionar los libros mediante utilizando el vídeo como contenido promocional y utilizando internet como medio digamos de comunicación en definitiva conectamos los libros con los lectores apropiados de forma mesurable de forma económica y de forma muy rápida detectamos que existe un problema que de los miles y miles de libros que se publican cada año nuevos solo el 1% tiene asignado un budget presupuesto de promoción por tanto detectamos que este el 99% pasa a ser una oportunidad para nosotros para Book Movies y porque es una oportunidad pues fijaros porque Book Movies si lo comparamos con los canales convencionales de promoción de los libros que son los periódicos son la radio son otros soportes publicitarios que son muy caros y esto hace que solo el 1% tenga este presupuesto de promoción comparado con estos canales Book Movies aportamos mucha más notoriedad generamos más oportunidades y además lo hacemos a unos costes mucho más bajos ¿y esto cómo es posible? es posible porque trabajamos con el vídeo el vídeo es un booster es un potenciador de ventas hay numerosos estudios que lo agarran y además lo hacemos a través de internet internet permite una alta segmentación a unos costes muy bajos esta es la cadena que actualmente estamos trabajando para la promoción del libro tenemos nuestros clientes que son las editoriales también son los escritores que se autopublican también son aquellas instituciones que tienen publicaciones digamos de carácter más técnico para poner un ejemplo uno de nuestros clientes es la fundación Biforos farmacéutica publicaciones de bioética tal tenemos este libro creamos la ficha del libro subimos el vídeo y vamos a impactar con los lectores apropiados pero como esta mañana mencionaba Arantxa Mellado la cadena del libro ya es en red ya no es lineal pues en la promoción pasa exactamente exactamente lo mismo ya no es lineal ya es en red y nosotros estamos desarrollando para el próximo año para 2015 una nueva propuesta de promoción que va mucho más allá que da mucho valor a lo que es la reproducción a este impacto que conseguimos con los lectores apropiados fijaros si sois un editorial o uno de nuestros clientes un autor que se autopublica entra en la plataforma se registra como si hubiese en un youtube por ejemplo rellena ficha del libro sube el vídeo a partir de aquí identifica el target sobre el cual quiere impactar con este vídeo promocional vende un budget por supuesto a razón de 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 10 céntimos por cada reproducción que conseguimos de calidad y le damos al go le damos a empezar la campaña y además puede ver en tiempo real las métricas de lo que está ocurriendo donde se está donde se está reproduciendo este vídeo quien lo está viendo edad porcentajes de reproducción del vídeo porcentajes de interacción mediante los con los usuarios y si eres un lector lo que te permite es que en la plataforma igualmente te registras te auto segmentas algo muy importante porque así sólo vas a recibir aquella información de los libros relacionada o que esté de acuerdo con tus gustos literarios te permite en la plataforma buscar en función de tus gustos literarios también y veréis que el reproductor es interactivo permite leer un primer capítulo permite comprar en formato físico en formato electrónico permite votar permite comentar etcétera etcétera y además no sólo atraemos público hacia nuestra plataforma sino que hacemos una distribución de este vídeo en aquellos canales en aquellos blogs por ejemplo en aquellos espacios web que estén de acuerdo que haya un tráfico de lectores de acuerdo con el target del libro por ejemplo si tenemos un libro de running que queremos de acuerdo con el tráfico de acuerdo de acuerdo Gracias.